¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¿Van a jugar de aquel lado también? ¡También! Yo te voy a poner al medio ¿Al medio? ¡Dale! ¿Qué hace, hermano? ¿Cómo van a...? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, me han dicho que no venías Me dijo el corcho que no te había... Vale, hablabas de papá, Roberto Sí, sí, pero me dijo el corcho que no venía Porque no había podido ubicarlo a tu viejo ayer No sé qué, no sé qué Ah, igual escuchamos el mensaje Va, yo estaba con él Bueno, no pase más No pase más ¡Uli! ¿Qué van a hacer? ¿Qué es el corcho? ¿Dónde está la solución? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tarde? ¡No, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No se ha sentido! ¡No se le fue un parque de la que... ¡Sí! ¡Al chelo! ¡Mirálo junto al chelo! Buenas tardes, ¿cómo andamos? Sí, después el chelo. Bien, chico, bien lucho, bien miliado, bien franco, perfecto. Hey, en las nubes los quiero, dale, dale, vamos a levantar, concentrado a los estudiantes, dale, fuerza de brazo, dale, concentrado. Abajo el tacle, no le miren las manos. ¿Cuál es la ventaja, cuál es la ventaja? Sí, sí, recto. Dale, queda para atrás. Bien, chico, vamos a pechar, vamos a pechar, dale. Vamos, vale, vamos, mira, vale, mire, dale. Besides, cada juegao. No, 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 no. Aquí les sustainingas. ¡Vamos con el toro! ¿Vos tenés bueno? Le va a tener un montón ¡Vale, dale, dale! ¡Solid, formid, formid! ¡Solid, formid! ¡Firmador! ¡Firmad bien! ¿Estás firmado, Rodrigo? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Ven, Marta! 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 ¿Tienes, Rodrigo, después esas filmaciones las ven? Se supone que sí ¿O la estás mandando? ¿Es para la división o la...? ¿Quién no? ¿Quién nos ha pasado? No salió bien Ahora vamos a probar de otra forma Pero sí, la voy a subir a YouTube como las otras Bien, bien, bien ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Tomate el tiempo! ¡Tomate el tiempo! Pero traía la voz No sé, pero... Se apuró, ¿viste? Se apuró, ¿viste? Pero bien, hay que... Si pasa, no se pasa No, se pasa Si le han metido por aquí ¡Arriba, arriba! ¡Voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces, loco? ¡Loco! ¡Dale, dale, dale! ¡Loco! ¡Dale, dale! ¡Loco! ¡Dale, dale! ¡Loco, juan! Claro, guani, 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 perfecto, la boca abiertos, bien abiertos. ¡Adiós! Si alguien llega, te va a dar risas y voy a asistar. Hola, ¿cómo andás? Ocho, no metió, ¿no? ¿Eh? No metió. ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Dale, Tommy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Chao, chao! ¡Pelota! 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 Río, Versa! ¡Dale, Debueno! ¡Bien! Vien, Tommy, bien. Si, 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 vieja la que no puede, si, si puede. Si, 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 si... Yo trato y mato yo. Lo perdemos por... Gana, 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 Gana. ¿No viste el jugador ese que entró tarde a la cancha? ¡Gracias! 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 ¡Dale! 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 ¡Nos he quitado! ¡Nos he quitado! ¡Nos he quitado! ¡Concidados! ¡Sajorca! ¡Chico! ¡Atento a eso! ¡Dijo Frikiq el árbitro! ¡Vamos! ¡Atento! ¡Dale! ¡Dale! Vamos, que no tenemos que hacer muchos canales. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien, Franco! ¡Bien, bien! ¡Fuego! 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 ¡Vengan! ¡De plaza derecha! ¡Vamos! 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 Los pantalones abajo, mamá... ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Franco! ¡No pasa nada, Franco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, Franco! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Vamos,иваетro! ¡Vamos, Carter! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tenidza, tenidza! ¡Tenidza, tenidza! ¡Abra! ¡Empeorate! ¡Espéralo, esperalo! ¡Abajo! ¡Porten! ¡Vamos, José! ¡Tú, hombre, José! ¡Abajo! ¡Y el Maxi! ¡Excelente! ¡Vale! 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 ¡ Toro! ¡Vaya la vuelta! ¡Eh! ¡D�� vuelta! ¡Ey! ¡Da vuelta, dale! ¡inos�� Parentuelos! ¡G donneras la línea, José! ¡G orón! ¡G orón! ¡G empezar! ¡G ero! ¡G orón! ¡Vamos! ¡Rabajo! ¡Abajo, estaque! ¡Entre cuarto! ¡Ahí no sale, José! ¡No sale! ¡No sale! ¡Á! ¡ June, ya! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, dale! Vamos a robarla Tommy y Maxi, vamos, vamos, vamos a saltar A saltarle Tommy, soy el único saltador que tiene Vamos Tommy Toro, vamos ¡Perfecto Tomás! ¡Excelente! ¡Ahí está! ¡Vamos a nuestra beca! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡A 네가! ¡H ¡1 a 1! ¡Pamarin! ¡Hace mucho! ¡Muchas gracias! ¡No te hagas en la lluvia! ¡En la lluvia! ¡No te hagas en la rush! ¡No te hagas en la습니다! ¡No te hagas en la Sociedad! ¡No te hagas en la solución! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuál es tu hombre, Juani! José, para arriba, José, para arriba ¡Dale, dale, dale! ¡Juega, juega, juega! ¡Dale, juega! ¡Dale, jurece! ¡Vamos! ¡Desplase! ¡Vamos! ¡Vamos y practicamos las jugadas nuestras! ¡Practiquemos ahora las jugadas! ¿Qué cero es que le ganemos? ¡86.000 a cero! P ¡Bien, Franco! Bienينopausos ¡Bien, Franco! ¡Bien, Franco! ¡Vamos, D'Abrón, D'Abrón! ¡Vamos, circle! No bajemos, no bajemos en intensidad, dale, dale, dale Buenas noches, buenas noches Ya te la mando ya ¡Arriba! ¡Bien, Maxi, bien! ¡Bien, mañadito! ¡Chau, chau, pata, pata! ¡Después te dale, dale, dale! ¡Qué buen traje que tenés! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! 5 minutos 4 1 1 2 5 5 7 7 7 7 bien Franco, buena, buena buenisimo no pasa nada dale le vamos a decir a tu abuelo que no venga mas Franco no 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 abajo excelente Maxi última árbitro última última no 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 ah Vamos a buscarla, vamos a buscarla. ¡Vamos, Tommy, vamos! ¡Vamos, Tommy, vamos! ¿Te querés sentar? ¡Franco! ¡Estamos esperando! ¡Hay que salir a presionar! ¡Uno! 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 ¡Atento, tonto, atento! ¡No! ¡Acá! 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 ¡Allá! ¡Cuállate! ¡Bajá! 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 ¡Dobá Juani! Sí, pero en Maristas hay otro clima, loco, estaba lindo allá. ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Hay que pegar para ellos! ¡Vamos, Tommy! ¡Venid por este juego! ¡Atenso, Juani! ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡ parameters! ¡Vamos arriba! ¡Primero! 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 ¡Va! ¡Vamos! 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 ¿Hay que ayudar hoy allá o ya tienen todo resuelto? ¿Ahora quieren? Ah, sí. Ya tienen, casi todo listo tenían. Se habían cortado. ¡Ay, sí! Se ven en el jardín. Muy bien, muy bien. ¿Quién hizo el tray preguntarle a los chicos? ¿Quién hizo el tray conmigo? 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 No hay ningún al coisa. El público se leseletra. No hay ningún alentad. Tengo un minutoate. Pero eso ya era cuestión de ustedes. No te voy a traer un... ¡Chao, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Dale, Nacho! ¡Bien! Qué chote ese pendejo que es, pero el hijo se tiró. ¡Franco! El otro. ¡Franco! ¡Sí! ¡No, no lo coro! ¡Claro, no lo coro! ¡Ey, eh! ¡Fujo! ¡Ey, tolo mundo! ¿Cuántos años? Ah, no fue traer. No, no, no. Que se esclare. ¿Qué? ¿Por qué no lo coro? Porque no... Se le fue al alto ante apoyar, se le cayó un piste. Entonces cae para adelante y después... Bien Nacho, bien, excelente igual, bien, bien, excelente Yo lo edito y strike Le faltó uno de recién, lo das, güey No le ha tocado... No, porque entró en segundo, tío Perfecto, tenés puño, Frank ¿Qué pasará? ¡Date vuelta, date vuelta, date vuelta! ¡Juali! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, date vuelta! Gracias. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien, bien bien! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Tómacela! ¡Tómacela! ¡Bien! 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 ¡Bien, chicos! ¡Bien, Marcio! ¡Muy bien, eh! ¡Con estas que ponen las casitas! Bueno, hay cafecito caliente si querés. Gracias. ¡Loco! ¡Va! ¡Uno! ¡Va! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dale, bordo! ¡Dale, bordo! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Pin! ¡ transporting posters! ¡Ala ocho! ¡Va la ocho! ¡ GOD! ¡Ala!! ¡J Sebastián, jueri! ¡Ala,اث segmento! Esa es la cagada de mi vida. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo quiero por acá adentro porque se me hace. La camioneta se paga. Ya pasó. Sin más vistas. Es más vistas. No pueden dar un sonrido. Yo escucho esto. El otro día que salió a nadar en Canquita yo fui a acompañarme. Veo que una misión ahí la otra. Ya está. Ya está. Mirá cómo lo pongo. Mirá cómo lo pongo. ¡Bien! 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 Última. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Última. ¡Nuli! 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 ¿Cómo va? Uf, no sé. 20, 30, 90, 50, 50, 50, 60, 60, 60. ¿Cuánto va? ¡Sesenta o seis! ¿Cuánto va? ¡Sesenta o seis! ¡Ah, qué es lo que es! ¡Ah, qué es lo que es! ¿Qué es lo que es? Que el otro día cumpleaños mi hija. ¡Qué es lo que es! ¡Ah, qué es lo que es! ¿Ah, qué es lo que es! ¿Y por el año que te habla con el live? ¡Claro! ¡No, es un mal hablado! Se iba a marchar con él, ¿no? ¡Ah! Gracias por ver el video.